Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme A partir de este momento, Gali Galeano llega, se dice de mí, para contarle su verdad al país El artista revelará todo, absolutamente todo Contará desde cómo hizo para convertirse en una estrella de la música Me atreví a hacer un disco de salsa que se llamó así, Solo Salsa Hablará de las mujeres Ha sido un poquito brinconcito Contará cómo se convirtió en uno de los artistas preferidos por los narcotraficantes más peligrosos y famosos del país Me vino a enterar cuando ya estaba allí, en la fiesta, que era con Pablo Escobar Sí, Gali Galeano le contará a Colombia su vida, obra y lo que él llama sus milagros Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras Para que saquen cuentas, nací el 10 de febrero de 1958 en Chiriguana, en Cesar Sí, bastantes años han pasado Desde que la dulce cigüeña trajo al pequeño Gali a este mundo El niño Carmelo Galeano está muy lejos de representar al prototipo de belleza italiano Sin embargo, el origen de su familia proviene de ese lejano país Su abuelo llegó casi, por casualidad, a Chiriguana, Cesar Y le pareció un lugar muy exótico para vivir Llegó vendiendo baratijas Ehh, ungüentos, remedios Era boticario Gali es el mayor de siete hermanos Su familia es mitad guajira y la otra mitad italiana Los Galeano Cortés se volvieron una familia campesina Cuando niño, pensó que se dedicaría a cualquier cosa, menos a ser cantante Era muy especial, todo el tiempo era cariñoso y muy responsable, ¿sabes? Pero en medio de su responsabilidad siempre estaban los juegos Estaban las canciones, porque todo el tiempo estábamos ahí Pero yo nunca tenía un sueño, o sea, ilusión es que es otra cosa O sea, yo ni siquiera soñaba algún día con llegar a ser un artista Mucho menos Nosotros venimos de la nada Lo que pasa es que el que nace para policía Del cielo le cae el bolillo Entonces yo como que vivía el día a día O sea, lo que tenía que hacer en el día de hoy Era hacer una canción a una novia Que de pronto Y hacía la canción Pero yo ni siquiera pensaba que esa canción iba algún día a estar en un acetato O a grabarla Nada de esas cosas, ¿no? Resulta que la suerte es única La suerte es como que está excreta en la Biblia Gary estaba predestinado a ser un artista Él jamás buscó serlo La música lo encontró a él De una manera sorpresiva Desprevenida Y nunca más se volvieron a separar Eso estaba ahí en el espíritu En el alma En el espacio Yo no sabía que la música servía para Para ser un puente entre Entre el corazón El sentimiento Y las personas Él aprendió escuchando y viendo por televisión En la única televisión que estaba en su pueblo El hijo de Chiriguaná Cesar Comenzó a sentirse cada vez más y más atraído por la música Se reunió con un grupo de amigos del barrio Y juntos crearon su primera agrupación musical Con una particularidad Y es que cada uno fabricaba su propio instrumento Gali siempre ha sido una persona muy recursiva Muy inteligente Y sí, efectivamente Gali Con una tabla Hizo un bajo Entonces el mismo fabricó Uno de un tablón de cedro Que es una madera muy fina Y es resonante Le puso cuerdas Como de guitarra Pero al momento le tocaba las cuerdas Y no se oía En esa época no había micrófono por acá Porque había que encargarlos a Bogotá o a Barranquilla Pero eso era como había la luna Y eso sonaba lindo Parecía un bajo de fábrica Entonces ahí se fue que se entrenó Gali Dándole todo el día Era pum 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 Tocando hasta por la noche Todo el día Dele, dele Esta rústica banda Llevaba por nombre Los Diamantes del Cesar Fue un hombre que Me inventé un día Después que terminé el instrumento Entonces Varios Varios amigos Del colegio O del barrio O de la calle Ahí en Chiribuena Se entusiasmaron Entonces los que más tenían como idea musical Decidieron también hacerse sus instrumentos Y O sea, emocionados Porque queríamos tener un grupo Algo en el fondo me decía Que los artistas debían tener Nombres sonoros O las agritaciones Algo me decía Porque como te digo No tenía ni idea que era esto De ahí La orquesta de las aguas de Ibirico Que es una orquesta muy reconocida Y muy querida Por toda esta región Del Caribe Lo contrató Fue bajista De ese gran cantante Silvio Brito Música vallenata El joven gali reflexionó Y se dio cuenta De que en su vida No estaba pasando nada Por eso decidió Empacar maletas Y viajar a Bogotá Seguro en la gran capital Todo cambiaría Sus canciones Comenzarían a ser escuchadas Y él sería considerado Un gran artista Le pidió refugio A Chácara Su mejor amigo Y a aventurarse dijo Su llegada a Bogotá Fue algo extraña Definitivamente Cali Desentonaba Con cada aparición Bueno Porque yo tenía Un estuche maleta Que era Estaba forrado Con cuerina Imitación Pie de tigre Y yo recuerdo Cuando yo llegué A la estación Del tren Aquí en Bogotá Hasta los gamines Algún gamines Se me acercó Y me dijo Y yo ¡Uy loco! ¡Cuidado con el tigre! Sí me dijo La hora de dormir No fue la mejor Me puso una colchoneta Que brincaba Que brincaban por todas partes Me llamaban Y pasé toda la noche Persiguiendo Y no las cogía Fue tan difícil El comienzo Tan difícil Tantas dificultades Tantas humillaciones De donde vivíamos A veces no teníamos Para pagar el arriendo Y nos humillaban demasiado Mientras el artista En formación Iba matando pulgas Rebuscándose para la comida Y tratando de abrirse camino En la industria Del entretenimiento Tocaba las puertas En varias disqueras Buscando que su música Fuera valorada Él soñaba Que los artistas Populares De la balada Aquí en Bogotá Se lo grabaran Hizo un viaje Acá A buscar un amigo Que Tal vez el mejor amigo Que ha tenido Samuel Zacarías Martínez Y empezaron a tocar puertas En los estudios De grabación Yo le conté De un cassette Que había grabado Lo había grabado En 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 los baños Del colegio Me gustaba Porque tenía un eco ¿No? Yo no sé por qué Me gustaba eso Y uno cantaba Y decía ¡Oh! Y entonces Como que salía Un poco más bonito ¿No? Ricardo Sacó tiempo Y Gali le dejó el casete Con las canciones Ricardo muy amablemente Le dijo Listo Yo se las muestro Fernando O se las muestro A otros cantantes Había grabado Unas canciones Y entonces Yo le hablé Del casete Y cuando Intenté cantarlo Me dijo Déjame el casete Yo lo escucho Dime dónde Te consigo Si alguna canción Me gusta Me gusta Me interesa Yo te llamo Para Para que miremos Si te la graban O qué Cuenta Ricardo Que él algún día Puso El casete En la casa O en el carro No sé en qué parte Y escuchó las canciones Le parecieron interesantes Las canciones Pero también Pero también le pareció Interesante la voz Además de las carencias Económicas Existían varios inconvenientes Para el artista De Chiricuaná César Mejor dicho No era cuestión De grabar ella Estaba acá El gerente De su escritorio Es dicho Empezamos todos A escuchar la música Que la canción La primera que escuchamos Era Frío de ausencia La vez por última vez A ti ya tarde Entonces empezó a sonar Pero lo que Yo de reojo Miraba al gerente Porque no lo miraba Fijamente a los ojos Porque le tenía Un poco de pánico ¿No? Empecé a mirarlo Vi Que él como un camaleón Iba transformando Su rostro Y sus colores De su cara Hasta que De repente Se paró Y puso el dedo En el stop De la cinta Y empezó a gritarle A Ricardo Cosas Y el todo Era porque Él pensó Que yo iba a grabar Vallenatos Por ser de Chirihuana Y de la costa Del Cesar Y yo grabé Por otra cosa Una palada Y le dijo Y le dijo Bueno La intención Es que tú Grabes Tus propias Canciones Y yo Me gusta tu voz Confío En tu talento Y bueno Se dio la grabación Del primer sencillo Que fue Frío de ausencia Y soñando contigo Y también Son muchas Las anécdotas Que rodean La vida De este cantante Como aquella vez Que en Villavicencio Un hombre armado Le exigió Que besara Su esposa Pues llegó Una especie De capo Rodeado De guardaespaldas Y con sombrero Y pistolas Y se le acercó A Gali Con una señora Pues espectacular Casi que fabricada Muy bonita La vengo A complacer En lo que ella Siempre ha soñado Desde que éramos novios Y Gali ¿Qué es Que ella Te quiere besar? Yo me acerqué Y le di un beso En la película Y el tipo Dice Que le dieron beso En la boca Y el mío Pero Pero tú Pues Tu mujer Tu esposa No sé No, no, no Es que tiene que ser El beso como es Y lo estoy ordenando yo Oye me tocó Hace Y yo Como dicen por ahí El niño Que lloró Y la mamá Que lo pellizca Entonces Y bueno Se lo di Y como que Estuvo encantado Fueron unos largos segundos Y bueno El tipo Aplaudió Abrazó a su mujer Y se fueron Afortunadamente Y respiramos tranquilos Esa no es la única sorpresa Que se ha llevado Gali Una joven de 17 años Le ofreció su virginidad Si Su virginidad Un día antes De que ella Llegara al altar No, esa historia Yo nunca le he contado Y tampoco pienso De lo ahora Pero no suceden Cosas Bonitas Curiosas Si Como una vez También una Una chica Que se entusiasmó Tanto Y al día siguiente Yo la veo En la puerta Del hotel Con las maletas Porque Que dice Conmigo Ellas se sienten A veces intimidadas Cuando yo estoy ahí Yo les digo Tranquilas Es Es un artista Es de ustedes El artista Asegura O mejor Confiesa Que su matrimonio Ha estado En la cuerda floja Muchas veces Él dice Que no es que él quiera Es que las circunstancias Lo han empujado A ser tremendo Hubo una relación De pronto Que Casi no hay causa Pero bueno Fue algo También un poco Pasajero Pero me dejé Llevar De la tendencia ¿Tú no a veces Creen que Que uno es el amor Definitivamente De ese hombre Y cuando se da cuenta Que hay un amor De primavera Por ahí Duele Duele mucho Se lo hizo A una mujer Que conoció Y se enamoró Un poco Pero creo que no mucho A la final Porque Si hubiera sido Amor verdadero No estuviera aquí Conmigo Ha sido un poquito Obrincosito Tengo que reconocerlo Y De pronto Es genético Es cultural Amor Amor Tus padres No lo pueden Aceptar Esto y muchos Secretos más Promete seguir revelando El polémico Cantautor Gali Galeano Quien logró salir Un día De su natal Chiriguaná En Cesar Para convertirse En una estrella De la música nacional Siempre me he dejado Llevar por el impulso Por la emoción A quien todo le ha ocurrido Por casualidad Por casualidad Fue artista Por casualidad Las mujeres Lo seducen Y hasta por casualidad Le cantó a Pablo Escobar Me vine a enterar Cuando ya estaba allí En la fiesta Era con Pablo Escobar Están conociendo Mucho más de cerca La vida de Gali Galeano Un artista Que no se le arruga nada Sin lugar a duda Es una estrella Es integral Interpreta ranchera A balada Y hasta salsa Y en todo Absolutamente Todos esos géneros Ha sido exitoso Sin ser yo El salsero Me atreví a hacer Un disco de salsa Que se llamó así Solo salsa Y yo no tengo la culpa De que se haya convertido Entre Puedo decir Entre las 20 Las 30 Las 40 canciones Más importantes De salsa En el mundo Y más vendidas En el mundo Todo el mundo le decía Pues estás loco ¿Cómo vas a meter Una salsa En un disco De baladas? Pero él Creía Una canción Que se llama Como la quiero Cuanto la extraño Y el disco Fue a dar A México Y esa canción Fue Número uno En salsa En México Este hijo De Chiri Guana Cesar Ha vivido Las duras Y las maduras Incluso Se llevó Un buen susto Por parte De las autoridades Cuando fue A realizar Su primer viaje Internacional Y todo Por ingenuo Tuve un percance Aquí en el aeropuerto Porque resulta Que Cuando me entregaron El pasaporte La foto A mí no me gustó Había quedado Muy raro Más raro De lo que era Parecía una ¿Tú has visto Esa gallina Pescuezo pelado? Que tienen Pescuezo pelado Y el copete Así parecía Entonces me fui A estas cosas De donde Toma fotografía Y me peiné Un poquito Me compré Una camisita Más o menos Y me hice Toma una foto Pues ya Posuda ¿No? Y bueno La foto Que pasó Miren La pegué Con cinta El pasaporte Y cuando iba Pasando Inmigración Me dieron Preso Gali Siempre ha sido Un hombre Que se ha dejado Sorprender Por la vida Él no planea Nada Y de repente El destino Le tiene preparados Momentos Y situaciones Increíbles Todavía El artista Duda Que muchas cosas Le hayan sucedido Como aquella vez Que fue contratado Por varios millones De pesos Para una fiesta Privada Y Me vine a enterar Cuando ya estaba allí En la fiesta Era con Pablo Escobar ¿Sí? Y Me sorprendí muchísimo ¿No? Era el cumpleaños Del hijo De Pablo Escobar Él tembló Él tembló Él En cada mesa Había Una botella De whisky En la mesa De él Sencillamente Había una botella De agua riente También Fue la estrella Principal De varios grupos Al margen de la ley Es que la música De Gali Galeano No entiende De sexo Raza Ideología Política Procesos De paz O diferencias Sociales Sí ha pasado De todo Estuve en el Caguán Cantándole A ellos En varias Ocasiones Tanto De la FARC Como De todos Esos grupos Armados De pronto Contrataban A los grupos Para hacer Ellos Sus Fiestas Privadas O sus Fiestas Públicas Ciertos Toques Como lo llamamos Otra acá Ciertos Conciertos Sí Hubo Un momento En que A Gali Le tocó Escondirse Detrás Del bajo También Ha sido La figura Central En fiestas Que ni Él mismo Entiende Por qué Ha estado Ahí Es una vez Cantar En un sitio Donde Creo que No había Cinco personas Que hablaban Español Para mí Eso Fue Puro Gringos Puro Gente No sé Por qué Me llevaron Allí O sea De pronto Algunos De los Organizadores Me Fue un Gran Desacierto Porque No sé Estaba Estaba Muy De moda Con Alguna Canción Y al Tipo Se le Ocurrió Presentar Un artista De Colombia Porque el Evento Era aquí En Colombia En un hotel De cinco Estrellas En un salón Y estaba Todo este Personal Ahí Entonces Era Falo Porque Yo cantaba Y la gente Como quien Viene Galeano Ha tenido Que ser Muy fuerte Para soportar Los embates Del destino El fallecimiento De sus padres Lo afectó Enormemente Las dos veces Fue así Estábamos Inaugurando Un centro Comercial En Bogotá Cuando sucedió Con mi papá Y mi mamá Como dices Estaba en Ecuador Y Como suele suceder Esos días No sé por qué Para Las personas Son grises Durísimo Porque Tener que cantar Con ese dolor Aquí Tan profundo Es increíble Yo le hice Ese día Una canción A mi papá Cuando me dieron Una noticia Y estaba Como Veía que a través Del vidrio Rodaban las gotas De lluvia ¿No? Y yo Empecé a escribir Desde Mañana triste Mañana triste Y no vi Cerrar sus ojos Del cuerpo Inerte Salió el alma Para el cielo Como la lluvia Apagaba La ventana Hay Hay un crudo invierno Rodó por mi cuerpo Empañando mi vida El empresario El empresario El empresario le decía Si tú quieres No hacemos nada Gali Si tú quieres Cancelamos todo Dijo no Yo respeto mucho A mi público Y voy a cantar Y la noche El espectáculo El show La gente Todos lo sabían Si Pero empecé a cantar Normal Porque Uno ahí hace Como hace el payaso Que tiene que sonreír Encima del dolor Entonces Cante, cante Pero ya La La última canción Que normalmente Me despido Con Me evito Recuerdo Entonces En la segunda parte Yo pongo El público A cantar Si Y entonces El público Se puso de pie Cantando Y ya No di más Me quebré Y me bajé El público Lo entendió Él siempre estuvo Atento a todo A pesar de que No estaba Las 24 horas Aquí con nosotros Pero Él siempre Atento A todas Las necesidades De nuestro hogar Acá Y sufrió Lloró Mucho Su hermana También dijo Adiós para siempre Pueden pasar Millones de días Docenas de años Que Gali Jamás se repondrá Y mucho menos Olvidará Esta linda mujer Que era su hermana Y que falleció En un trágico accidente Esto Marcó la vida De todos Y cada uno De los integrantes De la familia Galeano Cortés Ella vivía Aquí en Chiribonada Y se iba En una moto Todos los días A cumplir Su compromiso En una mañana Salió A su trabajo Ella acostumbra Siempre así Con su casco Y con todas Sus cosas Al día Salió Y venía Un carro blanco Y No sé Yo pienso Que fue que Se durmió El señor Él no la vio Y cogió El lado La vía Donde venía Ella Y se la llevó Recuerdo Que llegó Un muchacho A esa hora Tocarme la puerta Y mataron A nuestra hermana En un accidente Todos Lloramos La muerte De nuestra hermana Y esa es la hora Que no la podemos olvidar Eso fue impactante Impactante Porque De repente Cuando una muerte Se espera Como quedó Alimento Pero una muerte Supresiva Está duro Está duro Y de un ser Que se ama Y que Tiene tanta ilusión Eso es lo que Más golpea El artista Vivió su propio Calvario Cuando se le ocurrió La genial idea De prestar su imagen Para un producto No tan santo El cantautor Fue fuertemente Criticado Por este tema El pasado 27 de mayo Presentamos La investigación De Natalia Contreras Sobre la controvertida Cruz De Golgota Un producto Que era promovido En televisión Por personajes Conocidos De una forma Muy polémica Y que engañó A numerosos compradores Nosotros nos damos cuenta Que Hay Consumidores De la cruz de Golgota Insatisfechos Cuando ellos comienzan a llamar A decirnos Que ellos Con mucha esperanza Compraron este artefacto Y al comprarlo Inmediatamente Fueron tentados Por los vendedores De las tiendas Donde se distribuye A suscribir A otros Servicios De curación Y sanación Que esta red De ampones Tenían montado Vamos a escuchar Una canción De un hijo De esta tierra Un hijo Chiriguadero De Gali Galeano Frío de ausencia Una canción Que viene ocupando El primer lugar En todas las estaciones Radiales A nivel del interior Como dicen Para Y nadie es profeta En su tierra Y aquí es A gran Gali Galeano Frío de ausencia Una excelente canción Para seguir disfrutando Lo mejor de nuestra programación Están conociendo La vida íntima Secreta Y jamás contada De Gali Galeano Un artista Que se ha dado el lujo De interpretar El género musical Que ha querido Y en todos Ha sido un éxito Desde la salsa La balada La popular La norteña Hasta la música ranchera Gali Galeano Es nuestro camaleón Porque ha hecho de todo Y de todo Lo ha hecho bien En todo ha triunfado Música popular Chucuchuco Salsa Ranchera Baladas Rock and roll De todo lo que quieras Allá ha estado Gali Galeano Es un atrevido Y eso lo define a él Él es así En todos sus aspectos Un músico Que dejó El sello De ser auténticos De hacer Lo que el artista Realmente quiere hacer Y no Lo que Le impone De pronto Una disquera O algo así Él hace lo que Él quiere Y yo creo que Por eso le va a dar bien El cantautor Vivió su propio calvario Luego de que se le ocurriera Prestar su imagen Para comercializar un producto De carácter religioso Supuestamente la superintendencia De industria y comercio Determinó que la cruz No era de Golgota Y mucho menos de oro Y yo le doy la bendición Hoy, mañana y siempre Porque no están diciendo La verdad Es una mentira Frente al consumidor Que además la están planteando Así para que él compre Para que el consumidor compre Cuando nosotros Con cámaras escondidas Incursionamos en los lugares Donde estas personas acudían Pudimos establecer Efectivamente Que había unos zampones Parte de esta red Que vestidos de sacerdotes Y con túnicas Y Mao Zedong Y John Lennon Ellos Le prometían A nuestros actores Le prometieron a nuestros actores La cura Para todos los males posibles Que hasta usted mismo Las puede tener Usted dice que no Que no cree en eso Usted no lo siente Usted no lo ve Usted no dice Ya, ya, ahí me duele Allá están Eso es como un cáncer Eso es como si fuera un mozo Con la poderosa Cruz de Golgota De nuestro lado No habrá mal Que pueda persuadirnos Figuras de talla nacional Como la actriz Dora Cadavid Para salvaguardar Mi éxito Y mi trayectoria Yo tengo una protección excelente Es La cruz de Golgota El cantante El charrito negro Yo alejo todas esas energías negativas Y me protejo De los que me quieran perjudicar El astro del fútbol Leónel Álvarez He tenido que enfrentar Las energías negativas De fanáticos del fútbol Dirigentes Compañeros Y también de personas cercanas Pero siempre He salido vencedor Gracias a que me protege La cruz de Golgota Y claro Gale y Galeano Fueron blanco De muchísimas críticas Pero en realidad Lo que tú necesitas Es la cruz de Golgota Ellos no Afirman Absolutamente nada O no pueden decir Que esa cruz Les sirvió realmente Para algo Ellos salieron de televisión Diciendo que eso Les sirvió a ellos Porque les pagaron Esta situación Puso entre la espada Y la pared La carrera profesional De Gale Su nombre fue Cuestionado Y hasta burlado El artista Está muy dolido Por este tema Lo llamaron A hacer una Propaganda Sobre la cruz De Golgota Y que bien Si se pensó Porque como era una cruz Y nosotros somos Tan católicos Religiosos Creyentes de Dios Es que yo creo En la divinidad Yo creo En esa imagen Que nos han mostrado De Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Padre Del Cielo Si Dios Como nos lo han enseñado Y creo Y creo En esa divinidad Yo creo Que hay una fuerza En alguna parte De este gran universo Que tiene el poder De cambiar las cosas Resolverlas Darles un curso Y como la cruz Tenía Jesucristo Yo creo En esa imagen Y por eso Hice la cuestión De la cruz Cali sintió Que manos oscuras Estuvieron detrás De esa campaña Publicitaria Incluso Al día de hoy El artista No entiende Por qué Fue tan duramente Señalado Lo que De pronto Disgusta un poco Es que La gente Lo tome Por el lado Que fue lo que no me gustó Por el lado Del objeto Conseguimos a través De un productor De campo En Tel Aviv Israel Información Que nadie se puede acercar A Golgotha Y mucho menos Tratar de sacar algo Porque es una tierra sagrada Y hay guías Que no permite La extracción De eso Compramos un par De estas cruces Y mandamos Y los abrimos Y mandamos El contenido De la cruz Que se veía Como un cemento A un laboratorio Que hay Y en menos De tres minutos Nos dijeron Que eso era cemento Que eso no era Ni piedra Ni roca Ni Golgotha Ni nada La superintendencia De industria Y comercio Impuso una multa De más de mil millones De pesos A los productores De la llamada Cruz de Golgotha Además ordenó El cierre definitivo De los establecimientos Comerciales Que vendían Este crucifijo Pero estas No han sido Las únicas críticas Que ha recibido Este honorable Hijo de Chiriguaná Cesar Gary Gary Un artista Por excelencia Ha enfrentado Duros señalamientos Por sus cambios De imagen A mi me critican Por todo Pero normal ¿No? Porque si yo fuera Un artista O una persona Querida por todo El universo Sería El número uno Del mundo El cantautor Asegura Que está por encima Del bien y del mal Lo que digan de él Ya no le afecta Siente que tiene Su conciencia tranquila Y que todo Lo ha conseguido Gracias a su esfuerzo Y dedicación Es mucha la gente Que no me conoce Que no me quiere ¿Sí? Entonces Entonces Esos que no me conocen No saben exactamente Cómo soy yo Como persona Para Emitir Algún concepto El artista Se confiesa Vanidoso Hasta más No poder Sí Es muy Muy vanidoso Por eso No es extraño Saber que ha ingresado Varias veces Al quirófano Para retocarse Eso Que ya no le gusta Tanto Corazones Y que de paso a paso Esté seguro De darlo Me he retocado Yo no es posible No tengo mucho Pero Pero No tengo cejas Y quise ponerme cejas Me implanté Pero no pegaron Entonces Fíjate que No se transformó Nadie casi lo percibió Entonces No fue una cosa Del otro mundo Tampoco Aquí culmina la vida De Gali Galeano Un hombre que está Muy orgulloso De su origen Siente que ha tenido Una carrera profesional Ejemplar Porque ha sido Un cantautor Honesto Honesto A la hora De cantarle Al amor Al desamor A las mujeres Un artista Que ha aprendido De sus propios errores Un ser humano De carne y hueso Que se ha caído Cien veces Y se ha vuelto a levantar Quien lleva El nombre De su región En alto Con la misma humildad Con la que creció En aquellas polvorientas calles De Chiriguaná Cesar El mejor papá Mi papá Es un ser mágico Gali Tiene Muy bien merecido Un lugar Dentro de la música popular O dentro de la música colombiana Es un innovador Que siempre se adapta A los cambios Que siempre está vigente Codándose con los nuevos Del momento Un grande Que se abrió su camino Y tiene su espacio Y ojalá siempre lo tenga Y sea reconocido El mejor ser humano Mi canocito precioso Para mí es El ejemplo de vida De un artista Que no hay necesidad De vicio Ni de nada Para triunfar Ha sido Mi guía Mi protector Una persona Sencillamente misteriosa Mi maestro Tú me inculcaste Lo que sé Gracias Gracias por haberme escogido Como tu esposa Tu compañera de vida Tribaná Lo lleva Lo lleva dentro De su corazón Y que lo quiere mucho Y ojalá Dios nos dé mucha vida Para llegar Hasta viejitos Nada Nada Oye Si yo te quiero Me ama Porque no me quieres dar Nada Oye Aunque sea un poquito Nada 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 Nada